Hola amigos de Aparatiz, soy Jonathan Gumuri y la neta es que cada vez más son las opciones de plataformas de streaming y con esta las series que se nos ofrecen para estar viendo y para checar datos de las mismas. Sin embargo, pocas son las que se convierten en las más vistas a nivel global y en esta ocasión les vamos a revelar las tres triunfadoras de cada una de las plataformas que pues siguen siendo líderes en el mercado. Estamos hablando obviamente de Netflix, de Amazon Prime Video y de Disney+. Así que vayan por una deliciosa botana, una refrescante bebida y disfruten con nosotros de este video en exclusiva aquí en Paratiz TV. Y vamos a comenzar revelando cuál ha sido la serie que ha reinado en Netflix durante las últimas semanas pero antes quiero agradecerte a ti y a toda la gente que se ha suscrito al canal gracias por integrarse a la gran familia de Paratiz TV gracias por sus comentarios, por compartir nuestros videos en sus redes sociales, por sus likes y obviamente también un agradecimiento muy especial a la gente que ha hecho un esfuerzo y pues ha realizado un donativo ya sea a través de nuestra cuenta de BBVA acá en México o en todo el mundo mediante nuestra cuenta de Paypal. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno entrando al tema de este video la serie que reinó, que la rompió en grande durante el mes de abril del 2021 en Netflix fue nada más y nada menos que La Serpiente una miniserie de ocho episodios en la cual se nos narran los hechos que acontecieron desafortunadamente en la vida real durante la década de los 70's pero vamos a ver la siguiente cápsula y conozcamos más al respecto de esta miniserie la cual definitivamente es un must que no se pueden perder en caso de que no la hayan disfrutado ya en la comodidad de sus hogares vamos a verlo y regresamos con más aquí en Paratiz TV La Serpiente es una de las mejores series de lo que va de este año porque trata al espectador como a un adulto y no es que timen crueldad ni peca y demoralismo la nueva apuesta de Netflix, coproducida por la BBC, lo cual es garantía de calidad y que se estrenó a principios de abril se ha convertido en una auténtica sensación una narración vistosa, original y efectiva que acompaña una trama adictiva, inquietante y sórdida no se equivocaban sus defensores, La Serpiente y no los 800 biopics bien intencionados y mal ejecutados con las que las productoras nos han asediado en los últimos años es la razón por la que existen las series y las películas basadas en hechos reales y es que la historia de este asesino que se dedicó a estafar, envenenar, matar y robar a decenas de turistas occidentales en la década de los 70's en países del sudeste asiático y en el Asia Meridional como Tailandia, Nepal o India era un diamante en bruto que en manos de un gran equipo se ha convertido en una joya audiovisual y es que La Serpiente no solo acierta a la hora de retratar a los personajes principales sino que también logra que el espectador pase 8 horas viviendo en un entorno infernal donde cualquiera puede tropezar, caer y morir en cualquier momento ya sea por la corrupción institucional o por los buscavidas y criminales profesionales del mismo modo la burocracia de las fuerzas del orden así como el papel de ciertos diplomáticos en sus destinos se dibujan no sin cierto desapego por los hombres de traje La Serpiente es una serie tan necesaria de ver como necesaria de ver con calma los empachos de series cada vez más habituales no encajan con una producción perfectamente elaborada y cargada de sentimientos contradictorios como cierta comida de la región La Serpiente es una delicia pero difícil de digerir actualmente disponible en Netflix y vamos a continuar con más aquí en Para Ti TV Y ahora toca el turno para la serie que se colocó como la más vista a nivel global en la plataforma de Disney Plus y que además dicho sea de paso también se llevó el primer lugar como la serie más vista en todas las plataformas digitales así que ojo porque esta serie prácticamente la vio todo el mundo el pasado mes de abril del 2021 y ustedes dirán ¿De qué serie estás hablando Jonathan? ¿Cuál es? ¿De qué se trata? Bueno, nada más y nada menos estoy hablando de Falcon y el Soldado del Invierno esta producción de Marvel Studios una miniserie de 6 episodios en la cual se aterrizaron y se pusieron en la mesa temas sumamente importantes como el racismo la emancipación, la política y el nuevo orden mundial la verdad es una serie muy interesante y que aquellos que no sean tan fans del mundo de las viñetas tan fans del universo de Marvel vale la pena que también le den una checadita pero vamos a ver el siguiente video para que descubran un poco más de esta serie y regresamos aquí en Para Ti TV Definitivamente la serie de Falcon y el Soldado del Invierno es heredera clara de los postulados del filme original de Joe Justin sobre el Capitán América y de las dos siguientes entregas pergueñadas por los hermanos Russo podemos simplificar diciendo que el showrunner Malcolm Spellman toma todo el trabajo de sus antecesores y respetándolo perpetúa su visión, estilo, legado y discurso acercándolo más todavía a la tierra y al terreno de la alta política de este modo Marvel Studios conjura un magnífico producto híbrido que aúna las virtudes del género de los superhéroes y la de las películas de amigos con elementos que hemos visto ya también en otras cintas como Jack Ryan o Venganza por citar solamente algunos y todo ello tomando como referencia particularmente historias de hace 40 años adaptadas a la actualidad y es que Falcon y el Soldado del Invierno toman como una referencia a un cómic clásico de los años 80 más concretamente el de McGregor al frente de los cómics del Capitán América en el que se narra el origen del personaje conocido temporalmente como el Capitán y el ascenso del USA Agent en esta línea el planteamiento del personaje de John Walker es muy inteligente ya que se mueve en una gama de grises muy acorde con el personaje por eso llegamos a la conclusión que Falcon y el Soldado del Invierno es un ejemplo de una serie madura de superhéroes al plantear un conflicto a un nivel mayor que el de la naturaleza del héroe y su mundo ya que en su lugar ahonda en temas controvertidos como los nacionalismos, los desplazados los migrantes, los grandes intereses supranacionales los refugiados o la propia cuestión racial tan presente en Estados Unidos y en los medios y todo ello sin alardes discursivos reiteración de ideas ni tampoco interminables planos a cámara lenta ni perturbadores planos explícitos de desmembramientos o asesinatos por todo esto y mucho más no es de sorprendernos que Falcon y el Soldado del Invierno se haya convertido en la serie más vista en el mundo del streaming durante el mes de abril llevando a Disney Plus al puesto número 1 con este título de Marvel Studios que si no has disfrutado te invitamos a que lo hagas a la brevedad pues te dejará un muy buen sabor de boca y ahora continuamos con más aquí en Para Ti TV Visita ya Starlight Store nuestra agenda oficial en línea se encuentra ahí para visitarla en la descripción de este video Starlight Store los mejores regalos al mejor precio ya quienes no les fue muy bien del todo el pasado mes de Reel fue a la gente de Amazon Prime Video pues solamente lograron colocar un solo título en esta cotizada lista y aunque podrían pensar bueno Disney Plus no canta mal las rancheras también solo colocó un título la gran diferencia está en que el título que colocó Disney Plus como les comentaba en el segmento anterior pues estuvo ocupando el primer puesto de esta lista en el caso de Amazon Prime Video se hizo del quinto lugar del quinto puesto dentro de este top 10 con la miniserie Dem una miniserie de época que nos trasladó a esa década de los 50's aterrizando temas también muy importantes como el racismo pero también combinando estos fenómenos sobrenaturales de una manera como la que solamente puede hacer Little Marvin creador de esta serie vamos a ver un poquito de qué trata Dem y regresamos con más aquí en Para Ti TV Traumas familiares y racismo van de la mano en una visión terrorífica de la historia de Norteamérica situada en los años 50 en la soleada California esta serie antológica dista de ser luminosa y complaciente los 10 episodios de los que consta la primera temporada son un despliegue de furia, horror y sangre la furia la pone el creador Little Marvin el horror es por cortesía de una suerte de atroces vecinos racistas y otras fuerzas malignas y la sangre pertenece a la familia Emory quienes se instalan en Los Ángeles en el muy blanco barrio de Compton una de estas idílicas urbanizaciones con sus porches de madera y césped recién cortado que fueran retratados por tipos como John Sheever en sus cuentos el productor ejecutivo y escritor Little Marvin puso en marcha el proyecto con un ojo puesto en el presente y otro en el pasado según sus propias palabras Dem comenzó a tomar forma en su cabeza al recibir cada día en su celular decenas de videos de familias afroamericanas atemorizadas por la violencia policial sin embargo, para hablar de la actualidad encuadra la trama dentro de lo que se conoció como la gran migración cuando a mitad del siglo pasado miles de familias negras abandonaron los estados del sur marchando hacia el oeste de Estados Unidos Dem muestra el lado más siniestro del sueño americano sustanciado en el deseo de ascender socialmente y conseguir un buen trabajo además de una casa propia un hogar que se va a convertir en la mansión encantada de todos los cuentos con sus fantasmas sus sótanos oscuros sus habitaciones prohibidas y el mal rondando día y noche abocando a sus dueños a una pesadilla sin fin al utilizar el terror como medio para ser una instantánea de la sociedad afroamericana Mervyn sigue la estela del director Jordan Peele pero aparcando el humor y yendo mucho más allá en la truculencia de las imágenes y en su crítica social así pues Dem posee una gran carga de violencia psicológica y física y puede resultar perturbadora y controvertida todos los personajes de raza negra son buenos y todos los blancos malos lo que provoca que toda la traumonia vecinal sea en cierta forma una escalada de maldades previsible mientras que la subtrama que más sorprende es la de las puertas adentro ese miedo visceral que cada uno de los miembros de la familia esconde la serie muestra de manera desconcertante y brutal los deseos más íntimos de los protagonistas acechados por sus propios demonios internos en un descenso irremediable hacia la locura la sucesión sin tregua de hechos negativos hace que por momentos la historia pueda llegar a cansar ahí habría necesitado algún personaje quizá positivo que le diera un poco de oxígeno a esta misma así pues Dem está rodada con un gran poderío visual y sonoro con un estilo que nos recuerda más al cine de los 70's que el de los 50's y con claras influencias en películas como El Exorcista de 1973 o Carrie de 1976 definitivamente la ambientación la fotografía están muy cuidadas y las actuaciones son también un punto bastante fuerte en esta serie destacando incluso a la pequeña Melody Hart quien a pesar de su corta edad exhibe unos registros interpretativos que dejan sin habla al espectador así pues la recomendación de Prime Video Dem llega al puesto número 5 del top 10 de lo más visto en el mes de abril y ahora continuamos con más aquí en Para Ti TV pues ahí lo tienen la lista de los triunfadores de lo más visto en abril del 2021 en cuanto al mundo del streaming se refiere y vean que la están rompiendo en grande estas miniseries este formato de series de 10 6 8 episodios que no son muy largas y que nos permite pues darle un seguimiento quizá hasta un maratón durante un fin de semana es un fenómeno interesante que habrá que estudiar porque parece ser la tendencia y parece ser que también como público es lo que nos está agradando más que seguir una historia o una serie de mil temporadas con 24 episodios cada una creo que eso por lo que se nos está revelando en esta lista está siendo cosa del pasado y hoy en día el público la audiencia está buscando historias más ágiles con episodios más nutridos con menos paja y que también sean pues mucho más rápidas de poder visualizar de poder disfrutar en la comodidad de nuestros hogares ustedes que opinan ahí déjenme sus comentarios aquí abajo también en las redes sociales ya lo saben estamos en Twitter en Facebook en Instagram en TikTok en todos lados para hacer una conexión directa y sin escalas soy Jonathan Gomuri y los espero en un próximo video aquí en Para Ti TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!